¡Hey! ¿Qué onda mi gente? ¿Cómo están? En este video estaremos hablando acerca de Mario González, los elogios que se ha llevado el portero de la Selecta luego del partido ante Argentina. Esto y más estaremos compartiendo en este video, pero antes que nada, invitarte a que te suscribas al canal que es totalmente gratis, me dejes un like y un comentario opinando acerca de cada uno de los temas tocados en este video. ¡Y comenzamos! Y bueno mi gente, después de ese partido ante Argentina y realizar 10 atajadas, Mario González se llevó los aplausos por parte de mucha prensa de El Salvador, entre ellos Karsten Rivas, José Valiente y muchos periodistas de nuestro país. Y uno de los que también destacó la participación de Mario González fue Fernando Palomo, que en su cuenta de Twitter publicaba que con dos grandes demostraciones de su calidad como ante Inter Miami y la selección Argentina, Mario González ya dijo que es un gran arquero, que merece un equipo que lo haga crecer fuera de El Salvador. Y uno de los periodistas internacionales, argentino Tomás Fonseca, habló también acerca de Mario González en su cuenta de Twitter y destacaba que El Salvador no cayó goleado contra Argentina por el brillante partido del arquero Mario González, que realizó 10 atajadas, 7 de ellas dentro del área y fue bastión defensivo destacado en la selecta. Pero esto no se queda así porque el mismo Mario González también confiesa que el Dibu Martínez le felicitó por su gran partido y todas las atajadas que realizó ante la selección campeona del mundo. Y en unas declaraciones que compartieron a través de las redes sociales de la selecta es donde Mario González confiesa qué le dijo él al Dibu Martínez y qué fue lo que platicaron entre ellos. Para cerrar este video estaré dejando declaraciones de Mario González acerca de este tema, pero me gustaría saber qué opinan ustedes acerca de la actuación que tuvo Mario contra Argentina en general. Ahora sí vamos a escuchar a Mario González y nos vemos en un próximo video. La figura ha sido tú y Dibu Martínez ha sido un espectador. Tuviste la oportunidad de hablar, se te acercó, hablaste con él, con el Dibu Martínez, el guardameta campeón del mundo Mario. Sí, al final del partido lo saludé y le comenté que había hecho un gran mundial. Creo que para uno es una figura ejemplar a seguir y creo que también de parte de él me felicitó el momento de salir y nada, ahora toca pensar en el próximo partido y en los importantes que vienen, que eso de verdad hay que buscar ganar.